Y luego se abrieron las escrituras, se abrieron las tumbas, se abrieron las escrituras, y se abrieron el hogar. Pásale Señor, te invitan, lo invitas a al hogar, a tu casa, a tu familia, que se sienten contigo, que platiquen contigo, que sean géneros de la casa, que sean tu amados de la casa, que sean quemados de la casa. Nuestro nombre, nuestro nombre, nos doy entendimiento, entonces Jesús va a hacer un milagro, Señor mía.